pero bueno hay una de las reservas que se ha dicho supuestamente que para rafael paz que lo desmontaron de la candidatura senador precandidatura después de la precandidatura alcalde y que ahora es que le van a dar una reserva tendría que salir del escenario unos de estos hombres y está la otra reserva que para la mujer miren estos resultados han dejado muchas inconformidades porque por ejemplo gente como jose gregorio cabrera que había arrancado adelante a hacer un trabajo quedó muy lejos lo propio el amigo graimer méndez que son los dos que públicamente se han pronunciado en contra de los resultados y hoy estaba hablando con ellos dos y lo califican como una vergüenza como una desconsideración en el caso de jose gregorio cabrera anunció que va a impugnar esos resultados mi visión eduara maury marino es que en estas encuestas la fuerza del pueblo ha permitido que sus precandidatos se midan en la base ellos se midieron en la base yo creo que estos son los datos de la base sí pero le pusieron esteroide pero cómo van a hacerlo perdóname encuesta no llamaron a dirigente por dirigente no 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 pero encuesta entre los entre los entre los fútbol no claro sí porque de hecho una de las cosas que ha denunciado y que denunció graimer méndez hoy es que estas fueron dos encuestas propiedad de gente del partido y que estas encuestas llamaban era agente del partido y yo entiendo que así debe ser claro agente del partido si es así entonces esos resultados no reflejan el sentimiento de un partido porque no existe forma de que un solo candidato arrasen la nominación de la diputado de la circuncisión número uno sin que el el siguiente le lleve por lo menos la mitad es que no hay forma pero oye lo que lo puede explicar ajá lo primero es que nadie arrasó el que arrasó fue ninguno que es la principera por la principal propuesta y saca un 33.2 pedagógicamente te voy a hacer nuevamente una pregunta cómo puede ser que si tú estás llamando a los miembros de tu partido ninguno de los miembros de tu partido se identifique con los candidatos que tú tienes entonces vuelve y me pregunto a quién fue que encuestaron tú tienes un punto ahí tú tienes un punto realmente pero bueno entre andy morales que fue el primer lugar el segundo lugar lo tiene no sabe y el tercer lugar lo tiene robert martínez con 9.5 ahí todo el mundo le puso esteroide a sus candidatos bueno en el caso de andy morales que viene de los movimientos estudiantiles que john garcía que más o menos cercano a félix bautista pero creo que ese muchacho corrió solo ahora en el caso de robert martínez es de omar fernández ahí están los músculos de omar fernández en el caso de francisco guillén que fue el hombre que quedó en tercer lugar es un muchachito joven muy preparado menos de 30 años pero no es tan conocido ahí están los músculos de madame jiménez que es su padrastro la gente no le gusta que uno diga esto pero bueno para que hicieron encuestas margarita estaban perdón por eso que yo no pero que yo no estoy diciendo que han sido fraudulentas yo lo que estoy diciendo es que le pusieron esteroide a y eso que significa bueno cada quien influyó con el suyo y así que anda la política eso es eso es dañar un proceso ahora sí ahora sí pero no es fraude eso es festinar un proceso se manipular un proceso entonces cuando tú compras voto tú no es que yo no estoy hablando de comprar voto tú estás hablando yo te estoy hablando yo te estoy hablando de que si tú eres que estoy hablando que si tú eres candidato y tú perteneces a una tendencia y la tendencia te mete a los cañones pero claro no con el vicepresidente del partido el secretario general del partido y por otro lado el hijo del león del partido ah muy bien eso no es injerencia es como que lo voy a venir a él diga mira en santo domingo este yo no quiero más alcalde que no sea día pero ahora tú dijiste o tú usaste otras palabras dos o tres palabras diferentes fraude manipulación e injerencia todo eso que no fraude no yo te yo te compro manipulación e injerencia la palabra tuya cuál fue cuál fue la palabra le pusieron esteroide entonces cuando tú buscas el sustento de esteroides a un proceso que tú estás diciendo que se manipuló sí o no lo inyectaron que lo inyectaron que hubo una una acción dolosa de parte de una forma más influyente y ahí está entonces lo que estoy diciendo es que se contaminó un proceso con las direcciones de las altas instancias del partido según lo que tú estás diciendo no lo que resulta está ahí los resultados y de las dos damas que tiene que decir ponte del lado de la posición del pueblo y tengo que disentir de mi querido hermano porque tengo que dar la razón a usted un lío de la fuerza y ese heteroide esa cosa y qué invento esta forma tan educada de llamar las cosas ahora esta generación de periodistas yo no entiendo sí así mismo es la comunicación ya es diferente ya diferente todo está diferente ya no es boceando señores no ya no es boceando de las dos damas que usted tiene que decir margarita feliciano y selene méndez bueno son las dos candidatas hay que ver mira con los candidatos de la fuerza del pueblo si yo soy honesto con la verdad solamente conozco tres en acciones políticas porque agotaron agotaron un un tiempo para hacer comunicación en los hacer política en los medios de comunicación ah usted lo conoce en la política o en el micrófono lo conozco lo conozco porque los vi haciendo medio de comunicación y te lo voy a mencionar gregorio cabrera jose gregorio cabrera greimer méndez estrella los dos y el joven guillén guillén lo conozco porque tuve la oportunidad de compartir con ellos en varios programas de televisión en donde participo y pude conocer sus propuestas los demás de ellos dos trabajan en esta corporación greimer méndez en el sol de la tarde que es una pena que no haya pasado se pierde la fuerza del pueblo un gran candidato lo propio puedo decir de jose gregorio aunque no trabaja en esta corporación y el otro que trabaja aquí guillén que trabaja en el sol de los sábados entonces yo quiero entender la nomenclatura o la forma en la que la fuerza del pueblo hizo estas encuestas porque hay una usted dice que fue con los miembros del partido pero esos resultados no demuestran no reflejan que el partido tenía conocimiento de sus de sus aspirantes a las candidaturas a diputación en este caso hablando de la circuncisión número uno pero si también fueron por método abierto es decir que se hicieron llamadas a toda la población en general específicamente la población del distrito nacional la circuncisión número uno también da a connotar algo que me llama mucho la atención a mí por ejemplo si usted me está diciendo a mí que independientemente de los candidatos de la fuerza del pueblo que hacen medios de comunicación hay un imperante de cuánto el ninguno 33 puntos de un 33 por ciento en la uno que el electorado de la circuncisión número uno independientemente de que greimer y jose gregorio cabrera estén en medio de comunicación o que guillén lo conozcan o que incluso se limé se liné méndez también está en los medios de comunicación no lo conocen hay que chequear entonces la fuerza del pueblo porque significa que lo que están haciendo no está impactando el electorado que los va a elegir a ellos como candidatos en las elecciones de mayo del año que viene bueno pero si te fijas también dos de los que salieron hacen uso del micrófono yo estoy ya pensándolo realmente si ahora del micrófono para el congreso bueno pensándolo en las dos en las dos también ganó el micrófono pero ahí también ganó el activismo político mira en las dos primero ganó ninguno con un 59.4 por ciento pero míralo ahí porque ahorita dices tú que yo me lo inventé conociéndote yo no no yo no estoy diciendo 59 punto tanto tú tienes un interés no no déjalo ahí déjalo ahí no no pero esto es increíble después el que está más cerca de ninguno que resultó ser el más votado es el buen amigo y colega periodista pedro jiménez bien 13.7 pedro jiménez hace uso del micrófono todos los días aquí en el sol de la mañana pero también se quema la piel recorriendo la número 2 los otros francisco hernández 10.1 cesar mota 4.7 y marco de los santos 2.7 en las dos nadie ha protestado hasta este momento porque hay como que salió todo el mundo veo 1 2 3 4 5 bueno eran 7 esa es la situación de la secuestra de la fuerza del pueblo y faltan otras también los regidores yo creo que hay personalidades importantes dentro de la fuerza del pueblo que van a aspirar ahora en este proceso de los regidores habla tuyo bueno los regidores tampoco lo conozco mucho a los que ganaron y bueno le deseo entonces a la fuerza del pueblo y también al PLD que traten de fortalecer con sus estructuras internas la imagen de estos candidatos porque porque este proceso señores va demasiado rápido y contrario a lo que yo están viendo contrario a estos candidatos que ahora están saliendo nominados hay un una nomenclatura nueva y es que del lado del oficialismo hay muchos candidatos apadrinados por funcionarios de gobierno o altas instancias del partido revolucionario moderno entonces que tiene que hacer la oposición competir con todas las de ganar pero fortalecer a lo interno de sus partidos en este caso de esa alianza que se está se está fraguando justamente entre los partidos de oposición para que esos candidatos le hagan una verdadera competencia en los comicios de mayo del año 2024 porque si no es así no hay forma es decir van a arrasar y van a arrasar justamente porque tienen un mejor posicionamiento compara los candidatos de la circunscripción número uno del distrito del partido revolucionario moderno y compara los candidatos del pld y de la fuerza del pueblo y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo hay un super hábit por encima en en imagen mediática es decir que la gente los conoce a los que están participando que están respaldados por altas instancias del partido revolucionario moderno o que han sido funcionarios ya sea en el nivel municipal o en el poder ejecutivo entonces cuando tiene esos candidatos compitiendo con personalidades que en un partido político que es un bastión el distrito nacional como la como es el distrito nacional de la fuerza del pueblo y te está dando cuenta que hay un 31 por ciento de la gente que no conoce los candidatos y que si te va la dos aumenta entonces eso tiene que llamar la atención primero de la fuerza del pueblo leonel usted tiene que subirse esos candidatos al hombro así como lo hizo balaguer con usted y salir a defender porque el bastión de leonel es el distrito nacional y si pierde el distrito nacional la hegemonía de la fuerza del pueblo se cae automáticamente y eso lo saben los fuerzas pueblistas pero que se lo pierde como tú dices porque bueno porque pierde la relevancia señores donde se hace política ya sea de opinión y proselitista es aquí el distrito nacional y siempre lo he dicho la opinión mediática que marca el interés nacional nace en el polígono central del distrito nacional